¿El movimiento de transformación excluyó a Marcelo Ebrard o Marcelo Ebrard se auto excluyó de este proceso? Mira, yo les voy a decir una cosa, pero es que yo tengo otra opinión de Marcelo, bien diferente. En 2012 publiqué un libro que se llama Amlo, mitos, mentiras y secretos. Y en ese libro yo afirmo y lo sostengo hoy todavía que Marcelo era un error de Andrés Manuel López Obrador. Un error. Un error de Andrés Manuel López Obrador en ese libro documento que Marcelo, Marcelo estafó, estafó desde 1991, que es cuando lo sigo a la policía de la Ciudad de México, cuando era secretario de gobierno y documento, porque además están todos los archivos en el en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los policías que persiguió. Y afirmo que la caja de la policía era la caja chica de Marcelo, como sigue siendo ahora, de Omar García Jalfush. Yo tengo otra opinión de Marcelo porque la documento cuando nadie pensaba que Andrés Manuel López Obrador iba a ser presidente, cuando nadie pensaba que Marcelo Ebrard podía ser candidato o precandidato presidencial. afirmo que cuando él, porque lo documento y lo aclaro porque para que la gente sepa, soy un hijo de un personaje que fue comandante del cuerpo de granaderos en un momento y tengo familia en la policía. Y cuando Marcelo Ebrard fue secretario de la policía, la policía estaba como con el negro durazo. Los niveles de corrupción. Claro, sí, tú y yo vivimos parte de ese proceso. Entonces yo tengo otra opinión de Marcelo, pero la tengo documentada en un libro que nadie y que gente de Morena ahora lo presentó en su momento y nadie dijo nada. Entonces yo tengo otra opinión de Marcelo, pero la tengo sustentada en libros y siempre voy a decir si mis libros están sustentados con documentos. ¿Cómo voy a cambiar ahora? Entonces para mí, Marcelo, desde entonces es un error político y si va a haber purga o no, yo no hablo de eso. Yo digo que es un proceso que en el que él fue congruente. ¿Por qué? Porque empezó así y así va a terminar. Entonces, pero mis señalamientos son a partir de 2011, cuando llega con Manuel Camacho Solís y documento los fraudes. Tengo todo y todo está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y persiguió a la policía de esta ciudad, no a toda, ciertamente, pero a muchos policías los persiguió. Entonces yo tengo una opinión bien diferente de Marcelo, sustentada en documentos y con los policías a los que persiguió, que tuvieron que irse de este país y que viven todavía. Claro, Gela. Sí, bueno, esto es bien grave, no? Porque entonces significa que el.